Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar sobre el anime de One Piece, que lo estoy viendo últimamente porque en 2011 vi muchos episodios, pero hace mucho que ya no los veo porque he estado viendo otros animes como en el Tokyo Ghoul, que lo habréis visto anteriormente en mis vídeos, que he subido vídeos de la máscara, de los Artbook y demás. Y bueno, ahora estoy siguiendo One Piece y la verdad me gusta, me da risa. Recuerdo, hay escenas graciosas de anteriores capítulos, los primeros de que están Sanji, Luffy, Zorro, Usu, Chopper y bueno, Brock y otros del otro, Franky, que iban después porque esos son episodios más avanzados, pero yo voy por los primeros porque ya me perdí, me perdí en muchos episodios porque he visto más animes, como por ejemplo Vampire Knight, Kill la Kill, Black Rock Shotter, Tokyo Ghoul, que es el último que he estado viendo y me he obsesionado creo un poco, pero sabéis que a mí me encantan esos animes de Tokyo Ghoul. Bueno, y que espero que, gracias por ver mi vídeo y que voy a subir un vídeo en el que diga lo de One Piece, lo de las figuras de One Piece. Bueno, las tengo aquí. Bueno, ahora las voy a enseñar. Están por aquí. Bueno, no sé si se ven bien. A ver, voy a poner zoom. O no, bueno. Si no, lo pongo otra vez al revés. Hola, chicos. Bueno, aquí os enseño mis figuras de One Piece, que en el otro vídeo no os pude explicar. Bueno, ahora estoy coleccionando estas figuras porque la verdad me gusta mucho la serie y bueno, yo era muy fan de One Piece en 2011 cuando tenía 18 años y bueno, la verdad es que me parece muy bonita, bueno, una colección muy, o sea, está muy bien hecha. Bueno, lo malo es que el precio de las figuras es súper caro. Bueno, el primero, Luffy, fue más económico, los demás fueron súper mega caros, porque la verdad el precio no es tan bueno como en otras tiendas o otras redes. Bueno, pues serían estas figuras de One Piece. Luffy, Chopper, Zorro, Utsu, Brock, Sanji, Ace y Bubi. Los tengo ahí todos un poco apretados, pero están bien. Me falta Nami, Nico Robbie, Franky. Franky lo voy a comprar esto mañana. Bueno, los colecciono porque la verdad me traen buenos recuerdos de cuando tenía 18 en 2011 y bueno, me encanta tenerlos ahí. Y bueno, gracias por ver el vídeo y que un saludo desde aquí y que os quiero mucho. Saludos, hasta pronto. Haré más vídeos sobre animes que me gustan y comentarios sobre algún episodio. Gracias por ver el canal y que un saludo y un fuerte abrazo. Chao.